Para crecer tu inventario en Adopt Me Como primer tip y el más básico de todos es ir tradiando a tus mascotas por cosas mejores Ya sea legendarias o pets que ya no están Siguiente tip es cuidar a tus mascotas Cuidar a tus mascotas te trae dinero y aparte creces a tus mascotas Y en la mayoría de las pets, no digo que todas, la mascota que más edad tiene avanzada es la que más vale Tip número 3 y creo que el más relevante de este video Ahorra tus bugs Ve trabajando en diferentes tipos de trabajo y a la vez ve cuidando a tus mascotas para ahorrar dinero En la isla hay muchísimas formas de gastar tu dinero Pero la que más te recomiendo es comprar accesorios de mascotas Estas cajas son bastante baratas y te pueden salir muchos accesorios Como ven, miren, me salió un accesorio legendario y este vale una mascota O bueno, en diferentes tipos de server te ofertan mascotas buenas por accesorios que sean legendarios, así que quién sabe Y como último y cuarto tip te recomiendo que al haber eventos en Adopt Me los aproveches al máximo Porque naturalmente siempre reparten mascotas en esos eventos, mascotas que serán exclusivas Y que pueden bajar como subir su valor Por ejemplo, en el evento de navidad 2022, ahorra lo más que puedas de galletas para poder comprarte diferentes tipos de mascotas Y poder traerlas en un futuro a un mayor valor Ojalá que estos tips se sirvan mucho Y díganme en los comentarios si quieren parte 2 Porque en la parte 2 se vendrán tips muchísimo mejores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!